¿Cómo le va? Buen mediodía. Sí, como ustedes cuentan, detallaron como bien contaron todo lo que fue sucediendo, hasta que se conoció la noticia de que se archivó la causa. Entonces, familiares, amigos, conocidos de Andrés Fredés se convocaron acá en este lugar y convocaron incluso también hasta la propia ropa que tenía en ese momento Andrés. ¿Por qué están diciendo esto? Porque justamente quieren demostrar de que no despistó, de que no deslizó, que no tiene marcas la ropa, de lo que pudo haber sido, por ejemplo, un raspón que se puede haber dado justamente con la motocicleta, que es esa motocicleta la que conducía casualmente. Está Antonia, está la familia, está Javier, como ustedes contaban, y están pidiendo justicia, nada más y nada menos, Antonia. Y es un pedido concreto de mucha gente porque consideran que es totalmente injusto lo que ha determinado la justicia. No, la verdad que sí. Yo lo que pido es justicia por la vida de mi hijo. Porque a mí me sacaron mi hijo. Ahí está la prueba. Esa que está rota son dos cortaduras de los médicos. No tienen ninguna respuesta. Ahí están las motos. Así que yo quiero justicia. A ver, Teli, yo te digo que yo, si acá no hay justicia, acá, acá yo le voy a hacer la justicia. Yo, yo voy a hacer la justicia. El fiscal, que no hay pruebas, que las pericias no son congruentes, no le dan, y él solo la quiere archivar y cerrar. Y el asesino sigue como si nada, yendo a comprar droga en los búnkers, porque tiene... Acá, él, esta fecha, él rompe la cautelar que tenía con el fiscal, que ayer determinó archivar la causa, una causa comprada. Acá hay una... Esto es prueba, no estamos... Nosotros no venimos con mentiras, trajimos la ropa de mi hermano, la moto. Nosotros queremos que se reabra la causa y que el fiscal se corra, y queremos que alguien investigue bien, porque Albertelli debe ir preso. Es un asesino. Es un asesino drogado, borracho, que sigue comprando droga, porque esta dirección acá vende droga, y lo único que se podía buscar ahí con esas camionetas es droga. ¿Sí? ¿Qué tal? Yo soy el hijo de Andrés. Lo que tenemos es que, bueno, él tenía que seguir cumpliendo unas medidas cautelares, que eran prohibición de manejo, prohibición para salir del país, y prohibición... Y tenía que venir a firmar acá a fiscalía cada 15, 30 días, no me acuerdo bien. Lo que encontramos con mi abogado ayer, que vemos por qué cierra, que encima nos merendamos la noticia acá en los medios, ni siquiera nos avisó el fiscal, nunca se comunicó con nosotros, con la familia, con nadie. Lo que nos merendamos es esto, es que le cierran, le archivan en la causa, y a la noche buscando con mi abogado, encontramos esto, que Albertelli tiene una multa, incumpliendo la medida cautelar que era la prohibición de manejar. Entonces, ahí vemos la inoperancia de Walter Jurado, el fiscal, que vemos que no sirve para nada, porque ni siquiera buscó, fue capaz de buscar las multas, a ver si él alguna vez había manejado o no. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Siempre estuvo manejando, tenemos gente que nos hablaba, nos comentaba que lo veía manejando, pero no teníamos prueba. ¿Qué prueba más que esto? Nos metemos en la página de rosario.bo.ar, busca patentes, la patente del tipo, y te aparecen todas las multas que tiene. Tiene exceso de velocidad, tiene multas por semáforo en rojo, tiene todo. Y eso que nos lo vio el fiscal, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el fiscal cerró tan rápido un archivo, teniendo tantas pruebas? Teniendo la moto... Nosotros tenemos una pericia... El fiscal, que es una víctima, no una víctima, sino un victimario, rompió la cautelar, no avisa, y por eso lo encontramos nosotros, y el fiscal, que es incoherente, no sirve para nada, no hizo nada nunca, en realidad. Nosotros tenemos... Nosotros tenemos testigos del video. Tenemos testigos de Quesada, pateándonos en el piso. Tenemos una contrapericia, que la familia de mi hermano pagó, y eso nos dice que no pueden determinar. Una pericia en un lugar que se removió toda la escena, porque la moto la levantaron. Mi hermano, lo corrieron. Está bien, mi hermano no había fallecido en el acto, pero ellos tendrían que haber cerrado el túnel, de entrada y de salida, y hacer las pericias como se corresponde en cualquier accidente grave, porque mi hermano estaba grave, tenía todo el tórax roto. Mi hermano lo choca de costado, mi hermano no derrapa. O sea, yo quiero saber el testigo que dice que derrapa quién es. Pero no para hacerle algo, sino porque dice algo, o se inventaron este testigo, porque ahí vos tenés la moto, yo te traigo la moto, no te estoy inventando ahí un filtro, no hay nada, que no tiene una raspadura la moto. Aparte, mi hermano tiene un golpe en el tórax. Si él choca con el tórax, es porque choca de frente. No choca tirado en el piso. Es algo que si el fiscal no sabe eso, no sé quién, dónde estudió, qué estudió. Por eso traen la ropa, digamos, ¿no? Por eso traemos la moto. Nosotros pusimos un perito por nuestro lado, porque las pericias oficiales que tiraban no concluían con las pruebas que teníamos nosotros de la moto. Entonces, por nuestro lado pusimos nuestro perito, donde lo que dictamina es eso, que no se puede determinar quién fue el causante del accidente. Entonces, ¿por qué ellos están diciendo que fue mi viejo cuando el perito me está diciendo que no se fue eso? Porque todas las pruebas fueron removidas. Se hizo todo muy mal desde un principio. La realidad, como él ayer decía en la nota en Canal 5, tuvimos un abogado que nos representó muy mal al principio, que la verdad nos recagó. Martín Frassi, lo voy a decir acá en COSO. En 5 días, 5.000 dólares de la mano de Albertelli. Y aparte quiere cobrar 5.000 dólares más, que eso después lo vamos a arreglar con los abogados nuestros, se van a encargar de hablar con él. Pero nosotros se hicieron las cosas muy mal desde un principio. Nos cagaron desde un principio. Hicieron el problema después de 4 horas que él estuvo orinando, tomando agua con la mujer en la comisaría. Acá tenemos pruebas. Nosotros no queremos otra cosa que justicia. No estoy pidiendo. Yo prefiero a mi hermano vivo y no a él preso. Pero lo único que hoy nos puede calmar un poco el dolor es que él vaya preso. Porque si no, seguimos todos a la misma. El fiscal no lo queremos más porque la verdad no dimos cuenta de lo inoperante desde un principio que es Walter Jurado. Pasó por acá recién, agachó la cabeza, ni siquiera fue capaz de venir. Decime, Marco, cerramos por esto, esto y esto. Ayer mis abogados cuando nos cerraron cuando archivaron en la causa y quisieron ir a buscarlo al fiscal le golpearon la puerta toda la mañana todo el mediodía y nunca se quiso asomar a atenderlo. ¿Por qué si no? Si lo asombraste bien ¿por qué no salí y le da las pruebas de por qué lo asombraste? No se quiso asomar. Un testigo clave, que es un testigo real que está, el video. Nunca lo llamaron a declarar a él. Tenemos dos testigos. ¿Por qué no lo llamaron a declarar a él? Y no sabemos, por la inoperancia del fiscal. Ahí lo estamos. Ahí queda todo en claro. Un dinero, un sobre y cerró la causa. ¿Qué es lo más simple hoy en día? Agarrar dinero y cerrar una causa de una muerte de un NN, una forma de decirlo. Tenemos dos testigos clave. Uno que lo ve a la chata de Albertelli, que lo ve desde la esquina cuando lo choca mi viejo, volviendo al carril de él, veniendo en contramano y volviendo a su carril. O sea, ¿qué más prueba que eso querés? ¿Tenés la moto que no tiene un rayón? ¿Tenés la ropa? Permiso. ¿Tenés la ropa que no está raspada? Y dicen que derrapó. Si vos tenés una moto raspada, tiene toda raspada el tanque, tiene todo. Mi viejo tendría raspadura por todo lado. Sigue conduciendo drogados. Sigue conduciendo. Esto es lo peor de todo. O sea, el tipo teniendo una medida cautelar. ¿Dónde están los jueces, los fiscales, los abogados? ¿Dónde están todos? Teniendo una medida cautelar. La medida cautelar nos dijo el juez el primer día que tuvimos la audiencia donde él incumple una de las medidas cautelares y tiene que ir preso. Mirá, acá la cumplió. ¿Qué más tenés? ¿Lo tenés en la página de la municipalidad? Lo buscá y lo tenés acá. ¿Cómo van a seguir, digamos? Porque esto... Y ahora estamos pidiendo que se saque el archivo, que se vuelva a abrir el caso. Se tiene que volver a abrir. Porque la verdad que ya no entendemos. El fiscal no nos avisó nada. Nosotros nos enteramos por los medios porque ustedes publicaron a la tarde. O sea, si no... Pero no han tenido una comunicación previa, digamos. Ni siquiera los abogados le avisó. Los abogados también se desayunaron esto a la mañana. No, no, a nuestro abogado. También las penas de accidente de tránsito cuando alguien está alcoholizado y drogado. Porque no es un accidente. Yo ya lo dije miles de veces. Él se subió, tiene un arma, mató con la camioneta. Porque lo mató. Muchos consideran que no fue causante, digamos. No, de que si mi hermano lo choca... Eso también. Dicen que si mi hermano lo choca, a él estar ebrio no influiría en el choque. O sea, vos podés manejar ebrio que si alguien viene y te choca y vos lo matás, no pasa nada. Como acá en Rosario. Si no vamos a salir con una camioneta, vamos a chocar a todo el mundo. Es fácil. Yo quiero que le hagan hincapié a esto. O sea, que no lo dejen de mostrar. Porque él sigue... Y acá está en la cámara, te lo pongo. Búsquenlo a la gente que quiere esto en la calle y que no tiene salida. Tiene que salir y marcha atrás. Él entró con su camioneta a buscar droga. ¿Sí? Por algo lo pararon a las 12 del mediodía. ¿Sí? Y... Más que esto. Esto no he inventado. Búsquenlo que está en la municipalidad. Si vos buscas la patente, ves todas las multas del tipo. O sea, tienen que buscarlo en internet y aparece. En el río que la archivó como esta. Que quiere archivar. Pero esta la vamos a abrir... Nosotros nos comunicó una familia que hace 10 años, él los chocó con la moto de agua, los chocó en la lancha y los dejó ahogándose en el río. O sea, lo que nos contaba esa familia que se nos acercaba a nosotros en el hospital el día que mi viejo estaba ahí, es impresionante. O sea, y el tipo, así como si nada, hoy anda en libertad, sigue chocando gente y hoy le tocó a mi viejo matarlo. Marco, muchas gracias. Gracias también a la familia. Gracias, chicos. Por favor. Bueno, muchas de las reflexiones, por supuesto, de Marco, Javier, Antonio, también que son parte de la familia, pero fíjense que también hay amigos. Hay muchos de los que han llegado para poder exigir justicia en este momento tan dramático que está viviendo la familia, puntualmente no por lo que se conocía en las últimas horas y la causa que consideraron desde la justicia que había que archivarla. Bueno, así está la situación y así está el enojo también por parte de los familiares que consideran que no es pertinente cerrar una causa o archivarla con varias cosas también que todavía restan por investigar. Y es lo que están tratando de hoy mostrar trayendo nada más y nada menos ustedes, fíjense, la ropa que traía Hernán en el momento, Andrés, perdón, en el momento del choque y la motocicleta, nada más y nada menos, para poder visibilizar también esta situación que están tratando de explicar. Bueno, gracias, Juan. Para tratar de resumir, porque tenemos, por un lado, lo que determina el fiscal, Walter Jurado, que lo determina, según informó Fiscalía, por las pericias que se llevaron adelante y un testigo ocular que se presentó días después del siniestro donde perdió la vida Hernando Fredes. Con todas esas pruebas concluyó, dicen desde Fiscalía, con pruebas irrefutables, ¿sí? Con las pericias que se realizaron, que Hernando Fredes derrapó y cruzó de carril y de esa manera impactó contra la camioneta y por eso, más allá de que haya estado alcoholizado, lo cual está confirmado, el conductor de la camioneta, no es responsable penal de lo que pasó. Por eso archivó la causa el fiscal jurado. Ahora, tenemos a la familia, lo que acabamos de escuchar, que dice que hubo un testigo a quien no se escuchó, que no se sabe por qué, que hay una pericia, que es la pericia de parte, que la tenemos, la pericia de parte, que indica que las pruebas se removieron del lugar y que es muy difícil determinar qué fue lo que pasó. Porque se corrió la moto, porque los pedacos de la moto que quedaron en el piso fueron removidos y juntados en una zona y que no se puede determinar qué fue lo que pasó. Y en el medio la multa. Es una contravención. Claro, estas cuestiones posteriores, de cuestión posterior. Sí lo que también queda claro que la persona siguió adelante, que la persona no frenó, que la persona no prestó auxilio y esta cuestión anterior de este antecedente que hay, que no sabemos si está judicializado o no, de esta familia que fue atropellada con la moto de agua. Vamos a ver qué pasa. Tiene todo que analizarse. Sí. Supone que uno puede apelar a esto, que es lo definitivo. Recurrir el archivo. Ese es el mecanismo jurídico que tienen a disposición para desarchivar la causa ante un fiscal regional interventor que sería determinado una vez que se recurra a ese archivo. Veremos qué es lo que sucede. Ya está clara la postura de la familia. Claro. No quieren que el fiscal jurado intervenga más, lo quieren remover y que se abra nuevamente la causa. Vamos a ver.